Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, tú tienes ganas, ya lo sé, tú tienes ganas, pues quédate, quédate, ya lo sé, tú tienes, pues quédate. Ya pasaron un montón de días, pero te extraño tanto todavía, seguimos con nuestras vidas, no me olvido como te quería, tome modelo y también usted, pero eres la modelo en lo que pensé. Eres perfecta, no cambies, encontramos el amor a medianoche, tu nombre tan linda, tú puedes ser mi medicina, en mi cuello agua fina, de resto eres distinta. Yo sé, tú tienes ganas, yo sé, tú tienes ganas, pues quédate, quédate, yo sé, tú tienes. And I can't really tell that she like me, overload on Chanel like a hypebeast, yeah. No, you know, girl, I ain't a side piece, bet you also know that you's a dime piece. She be all in my head, what am I, she in my bed, hasta el amanecer, no me know that I said, tú me das la vida como I, yeah. Yo he visto mucho en las calles, dime lo que piensas de estar conmigo, quiero ser tu único, no tu amigo. She from Guadalajara, I'm from the other side, I might go catch a flight just to see those pretty eyes, cause you's a dime piece. I bet you also know I ain't a side piece, I know you ain't had enough, but I'm just done, uh-huh. I'm just done, uh-huh.